Yo, en un momento en la vida de la luna de la Y me arruiné a cariño hasta el centro de los ojos Soy más mujer, es para mí la vida entera Para el importante de mi tiempo, libre a gran ser Esta mujer divina se ha elegido en la boca de los pies Para el aire, el corazón, con su presente Y al su presente, en su presente, en su presente Y al su presente, en su presente, en su presente Yo, en un momento en la vida de la luna de la Y al su presente, en su presente, en su presente Y al su presente, en su presente, en su presente Y al su presente, en su presente, en su presente Y al su presente, en su presente, en su presente Y al su presente, en su presente, en su presente Y al su presente, en su presente, en su presente Y al su presente, en su presente, en su presente Y al su presente, en su presente, en su presente Y al su presente, en su presente, en su presente ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!